Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Garzón y tengo una empresa de publicidad y eventos. Entonces hoy les queremos enseñar a hacer un topper para los ponqués o para decorar las candy bar. Este es un topper con la temática de gatico, lo podemos hacer de diferentes formas, le podemos hacer las letras más grandes, podemos hacer diferentes decoraciones, las podemos hacer también en 3D. Entonces vamos con la lista de materiales. Lo primero que vamos a hacer, ya conocemos la lista de materiales, ahora lo primero que vamos a hacer es buscar el proyecto que vayamos a hacer, la silueta de lo que queramos mostrar en el topper. Hay muchos que vienen solo con las letras recortadas, pero este lo hice con un gatito. Entonces tomamos el troquel, la silueta del gatito, lo hice en cartulina rosada de la normal, de la que venden en cualquier papelería, la pueden conseguir. Y la marqué con esfero en el foamy escarchado. Entonces vamos a terminar de cortar. Bien por los bordes. El corte nos tiene que quedar muy bien hecho para que nos quede un topper bonito, que se vea de calidad. Ahora lo que vamos a hacer es pegar el palo de pincho a la cartulina, le aplicamos harta silicona para poderla pegar y que nos quede resistente. Ahora le vamos a pegar la cartulina. Yo cogí esta cartulina rosada, pero la podemos hacer con una cartulina texturizada o también le podemos poner foamy en la parte de atrás. Ahora yo corté unos ojitos que hice a mano alzada en mi foamy. Y ahora los vamos a pegar. Ahora lo vamos a hacer diferente. Le vamos a hacer una... La naricita la vamos a hacer con un topito de algodón. Hay muchos materiales que se pueden utilizar. Este también lo podemos hacer con cartón reciclado. Lo único que es con el cartón, hay que dejar muy bien tapadas las terminaciones para que no se note que es con cartón, pero también nos pueden ayudar estos materiales reciclados. Yo imprimí y recorté este. Hay que recortarlo con mucho cuidado para que no se nos vaya a dañar. Podemos recortar lo que queramos. Este lo pegamos con silicona, con mucho cuidado. Primero un ladito y luego el otro. Este lo corté en máquina, pero también podemos imprimir el letrerito que queramos. Así como... Buscamos una fuente bonita en internet y la recortamos. Y la recortamos y la pegamos en el topo. Esto también nos sirve para los trabajos. Para trabajos de los niños. Nos sirve para muchas cosas. Quitamos toda la silicona que nos quede. Entre más limpio y más pulcro se vea el trabajo, va a quedar mucho mejor. Vamos a coger foamy. En los mismos tonos, en las mismas tonalidades. Vamos a cortar para los bigotes del gato. Vamos a cortar cuatro tiras de 5 milímetros por 8. Y las vamos a pegar. ¡Mira que es una pequeña bonita para pegar! Para finalizar, väldigt Standard para empezar. Seguimos con materiales. ¡Mira que dejamos lo Fraser, un poco de delante! ¡Dónde secoló un poco rojo! Y ahora para las orejitas del gato vamos a utilizar este papel Y las vamos a hacer cortando un triángulo Un triángulo que lo vamos a dejar con las puntitas redondas Para mezclar algunos colores y que tenga una tonalidad diferente Que resalte los colores de las orejitas Vamos a recortar así Y lo pegamos Y para la cinta que llevo acá La vamos a hacer cortando diferentes trozos de cinta En las tonalidades en las que hagamos el dibujo Para que todo nos quede con el mismo, de los mismos colores Y lo que vamos a hacer es coger la cinta Pasamos el topper por la cinta Y luego con la que tengamos más delgada vamos a hacer un nube Para amarrar toda la cinta Y luego con la cinta Le vamos a poner una gotica de silicona Para que se nos quede aquí Y luego con la cinta Hay diferentes ideas Podemos también amarrarle una cinta A todo el palito del topper Lo podemos pintar Le podemos hacer muchas otras Le podemos colocar leyendas entonces podemos utilizarlo de muchas formas espero que les haya gustado este proyecto y que nos compartan sus comentarios acerca de muchas gracias gracias